Tras una larga sesión, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal bajó al priista David Sánchez Isidro como presidente electo de Coacalco y subió al morenista Darwin Slava Gamiño. Esto analudó 13 casillas, debido a que autoridades auxiliares municipales sirvieron como representantes de casillas, en tanto en el municipio de Atlautla anularon la elección al considerar que hubo violencia política de género en contra de la candidata del PRI. Este día ambos ganadores se pronunciaron al respecto. En Atlautla, Luis Enrique Venegas Valencia rechazó la decisión del tribunal y aseguró que pondrá en marcha toda la maquinaria jurídica para que se haga valer su triunfo, mientras que en Coacalco David Sánchez Isidro dijo que la decisión del tribunal es arbitraria y está a favor de Morena, quien señaló que si no gana, arrebata. Pero lamento mucho que tengamos en esta instancia gente que no respeta la ley y no tiene calidad moral para emitir una sola resolución de esta forma. Sánchez Isidro aseguró que interpondrá una denuncia para el recurso de reconsideración ante el tribunal para que le devuelvan su triunfo. Estaremos realizando también esta denuncia para este recurso de reconsideración, pero también para defender nuestros derechos políticos de los ciudadanos. Señoras y señores, con lo que hoy está pasando en Coacalco, es una muestra del riesgo que tenemos en todo el país de que la democracia se termine en este país. Será hasta el próximo 31 de diciembre que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal emite una resolución. Meganoticias, Toluca.